Para dar término a esta sesión, a continuación se entonará el himno de la región de los autores José Pérez y Enrique Elizondo, interpretado por los señores Luis Oyarzún e Ignacio Gómez, de la Academia de Canto Lírico de Luis Oyarzún Bustos. ¡Oh, sublime! ¡Oh, sublime! ¡Oh, sublime! ¡Oh, sublime! ¡Oh, sublime región de pioneros! Con su pampa de verde tohidón. Pobladores con temple de acero, oro negro, ganado y carbón. Junto al mar han surgido tus pueblos, las industrias y estancias al par. Las antorchas de tierra del fuego son emblema de tu libertad. Bajo tu cielo estrellado, brindando esfuerzo viril. Punta Arenas, Puerto Williams, natales por venir. Junto a los cielos antárticos, con Dios y uno bello ideal. Chile nos dice, presente en su bandera inmortal. Paraíso de nieve en invierno, va volando en el hielo el patín. Y en el ala de todos los vientos, el verano se asoma hasta a ti. El estrecho y sus tardes boreales, la belleza del mundo insular. Las exóticas torres del paine, patria chica, descansó y hogar. Bajo tu cielo estrellado, brindando esfuerzo viril. Punta Arenas, Puerto Williams, natales por venir. Junto a los cielos antárticos, con Dios y uno bello ideal. Chile nos dice, presente en su bandera inmortal. En su bandera inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!